La unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, elnuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola amiguito, en esta oportunidad vamos a conversar sobre las texturas. ¿Y qué son las texturas? La textura es la apariencia externa que tienen los objetos. Las texturas las podemos percibir a través de la vista y del tacto. Y entonces tenemos que a través de la vista percibimos colores, formas y figuras. Al tocar los objetos podemos identificar si la textura es suave o áspera. Si es rugosa o lisa Y si es blanda o dura Es todo amiguitos, nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda, no dejes de usar el tapabocas. ¡Gracias! ¡Gracias!